Ok No sé si estamos live Ya, estamos live Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Estaba yo haciendo el video y salió de que Por lo visto el video no estaba, estaba un test Estaba haciendo un test y por eso es que no Aparecía nada, así que disculpen a todos ustedes que estaban viendo esto Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo Así que lo que yo quiero es ver si puedo también Mostrarle como se llama, activar un poll Si puedo hacerlo mientras lo estamos haciendo Ya está activado el poll Vamos a ver aquí Esta es la primera vez que estoy haciendo algo así Por mucho tiempo he tratado de hacer De hacer esta clase de videos en Facebook Pero es hasta ahora que he tenido la oportunidad Estoy probando también nuevos dispositivos y cosas así Así que esta es la forma de que lo quiero hacer Ahora, yo creo que quiero ver si puedo también No solamente estar compartiendo la pantalla La pantalla y quitarla Pero bueno, no sé Esta es la primera vez que lo estoy haciendo Si me pueden dejar un comentario si se está oyendo Yo creo que se está oyendo Pero yo quisiera saber No estoy con el micrófono Simplemente estoy con el micrófono de la De la computadora Pero si alguien me deja un comentario Si alguien es tan amable de darme un comentario De que si se oye o no Porque yo sé que se está viendo Porque puedo ver el screen Lo voy a hacer más abajo Ahí ya se movió Si, ahí va Ahí tengo que quitar esa cosa de que Ok Bueno El día de hoy Yo estaba hablando con alguien O yo entré a dar una opinión Y me fijé de que Este hermano Estaba diciendo de que no se podía bajo ninguna Bueno, le estoy poniendo que hagas más palabras Pero la cosa está de que la mujer No se puede enseñorear Sobre el hombre A lo que yo le pregunté De que si él Está casado Y después del Después del Del trabajo Usualmente las esposas Bueno, mi esposa Me manda un mensaje Me dice Mira, ni estamos leche Ni estamos pan Estamos X cosa Que lo vaya a comprar Eso en el mundo greco-romano En el contexto de 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 Pablo Eso sería Estar enseñoreándose de uno Porque Porque lo están Mandando a hacer algo Algo que un sirviente Tiene que hacer Y no Un señor De la casa Entonces Esto es bien importante Tomar en cuenta ¿Cómo es que Estas cosas pasan? ¿Por qué Suceden estas cosas? Dentro del Del contexto En el cual la Biblia Fue dada Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que Bueno, no me contestó No me he fijado Si me contestó Pero me Pero me quedé pensando En ciertos Pasajes Que son Relevantes A este tema Y el primer pasaje Lo podemos ver aquí En 1 Timoteo 5 20-21 Le puse Pero En si es el 21 Y después De esto Se desatan Otros pasajes Y otras Otras discusiones Pero quisiera Primero decir esto Efesios 5 20-21 Dice Dando siempre Gracias por todo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo A Dios El Padre Sometiéndoos Unos a otros En el temor de Cristo Y sabemos que Después de esto Comienza Comienza A A verse Más Con respecto A ¿Cómo se podría decir? Se empieza a ver Más Como la mujer Se tiene que sujetar Al hombre Como el hombre Tiene que tratar A la mujer Como los hijos Se tienen que sujetar Y luego también Como los amos Y los siervos Bueno Entonces Pablo Va explicando Cómo se tiene que sujetar Los unos a los otros Entonces La Biblia Nos manda a someternos Y el sometimiento Si del hombre A la mujer Va a ser diferente Al sometimiento De la mujer Al hombre Sometimiento Entre los hijos Y los padres Y los padres Y los hijos Los padres son llamados A no exasperar A los hijos Si ustedes se recuerdan Así que Solo porque es el padre No tiene No tiene el derecho Absoluto De estar exasperando A los hijos Y Porque muchos padres Tienen esa forma De pensar Que ellos pueden decirle Lo que quieran A los hijos Que los hijos Estén Como se llama Adultos Y no La Biblia Nos llama A otra cosa Miren Entonces Nosotros tenemos Que estar Conscientes De eso Que no Que no Necesariamente Hay un Que la sujeción O el sometimiento No solamente Va de un lado Sino va Que va De muchos lados Por lo visto No solamente Entre Hombre y mujer Sino que entre Padres e hijos También Como se llama De Va de ¿Cómo se llama? Quiero hacer estas cosas Sino que también va De 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 Amos Con siervos O en este caso Serían Estamos viendo Más como patrones Perdón En las Relaciones Laborales Entonces Tenemos que tomar Todo esto en cuenta De que hay muchas formas Y tenemos que tomar También en cuenta Qué es lo que Se toma Qué es lo que se considera Sometimiento O sujeción Dentro De nuestra Cultura Y dentro De nuestra Cultura Que a mí Mi esposa Me pida Que vaya a Comprar Tortillas Eso no Se considera Como Sometimiento Pero dentro De la cultura De Pablo Sí Dentro De la cultura De Pablo Sí Eso Eso Gracias Emilio Gracias Emilio Por comentar Y también Confirmarme Que se está Oyendo bien ¿Verdad? Ojalá que se está Oyendo bien Porque no estoy Con el micrófono Que usualmente Que tengo Estoy solo Con el micrófono De la computadora Entonces Bueno Ese es el primer Pasaje Que yo Eso no se lo mencioné Este personaje Pero bueno De ahí Seguí con esto El pasaje Clásico De 1 Timoteo 12 1 Timoteo Capítulo 2 Versículos 11 y 12 Dice que la mujer Aprenda calladamente Con toda obediencia Yo no permito Que la mujer Enseñe Ni que ejerza Autoridad Autentain Esta es una palabra Que se llama Unhapaxlegomena Esta palabra Es únicamente Aquí encontrada En la literatura Bíblica Aunque está Se encuentra En otros lados Y casi no se encuentra En otros lados Como hemos dicho Pero Autentain Ni que ejerza Autoridad Sobre el hombre Sino que Permanezca callada Muchos Dicen Erróneamente Esto tiene que ver Con la Me acuerdo Que todo este pasaje Y el pasaje Hasta Todo el pasaje Hasta el 14 Hasta el versículo 14 De capítulo 2 Tiene que ver Con Lo que tiene que pasar En la iglesia Pero a mi me gustaría Ahorita que Estamos todos aquí Me gustaría Vamos a ver Aquí hasta el 14 Vamos a leer este pasaje Hasta el 14 Y pongámoslo aquí Del 8 Si no me equivoco Empieza a hablar Pablo Acerca de esto O el que escribió esto Dice Por consiguiente Quiero que en todo lugar Los hombres Oren levantando manos Santas Sin ir a discusiones Si vamos a ser Literalistas En el sentido No que estamos Tomando en cuenta La literatura El género literario De lo que estamos leyendo Que esta es una epístola O sea Es una Es una carta Escrita ad hoc Con eso me refiero De que Hubo una Hubo una Un acto Una cosa Que hizo Que Pablo Escribiera esta carta Como vimos también En Corintios Que dice En la carta Que me escribieron Él respondió Una carta Que esa es En realidad Primera de Corintios Y la que nosotros Tenemos con Primera de Corintios Segunda de Corintios Y entonces La La Había Un Un intercambio De cartas Entonces Pero eran Ad hoc Algo Las ocasionaba Bueno Pero el punto Este Por consiguiente Quiero que En todo lugar Los hombres Oren levantando Manos santas Sin ira Ni discusiones Bueno Y eso Se puede aplicar Solo a los hombres O también Se puede aplicar A las hermanas Claro que También Las hermanas Bueno En fin Vamos a ver Aquí Vamos allá El pasaje Quiero ver Si hasta el 16 Estoy Me estoy fijando Aquí está Así mismo Que las mujeres Se vistan Con ropa De corosa Oigan Vamos El argumento Es que Esto está hablando De la iglesia Pero Leamos bien Aquí Desde el 8 Empezamos Por eso Por eso Quiero que En todo lugar Los hombres En todo lugar No solamente La iglesia En todo lugar Los hombres Oren levantando Manos santas Sin ir a discusiones Así que Esto no es Esto no es Este pasaje Que estamos Vamos a leer De las mujeres No necesariamente Es la iglesia Y tampoco Aquí no está La palabra iglesia Me acuerdo que Una vez hace años Le dije Eso a una persona Y dijo Nunca me había fijado En eso Y porque No se fijan En eso Porque Porque no se fijan En eso Porque La gente Así Eso Exacto Exacto Estoy yo hablando De eso Porque Nos enseñan A entender El pasaje De una forma Ya Preempacada La Biblia Está hablando Acerca de Están hablando Acerca de Cómo la mujer No puede hablar En inglés Y no puede No puede tener No puede tener Sobre hombre Ah momento Leamos Lo voy a leer Asimismo Que las mujeres Se vistan Con ropa decorosa Con pudor Y modestia No con peinados Tentosos Que es trenza Y aquí Y me gusta Como aquí La Primera de Timoteo 9 Literal No con trenzas Ahí dice No con trenzas Así que Bueno Sino con buenas obras Como corresponde A las mujeres Que profesan la piedad Que la mujer Aprenda caídamente Con toda obediencia Yo no permito Que la mujer Enseguen Ni que ejerza Autoridad Sobre el hombre Sino que permanezca Callada Porque Adán Fue creado Primero Después Después Eva Y Adán No fue El engañado Sino que la mujer Siendo engañada Completamente Cayó en transgresión Pero se salvará Engendrando hijos Si permanecen fe Amor Y santidad Como modestia Todo esto Es bien confuso Porque dice Pero se salvará Engendrando hijos Si pero bueno Están hablando De iglesia Las mujeres Van a parir A la iglesia Entonces Aquí no vemos La palabra Eclesia En ningún lado Pero muchos Toman Esto como Lo que manda Pablo A que las mujeres Sean en la iglesia Cosa de que Vemos que no No vemos nada Entonces Dice aquí Yo no permito Que la mujer Enseñe Ni que ejerza Autoridad Autentine Sobre El hombre Sino que Permanezca callado Entonces Vuelvo y a repetir Que está hablando aquí Y eso es algo Que nos tiene que Interesar a todos Que está hablando aquí Si Autentine Es algo Solamente Que solamente Lo tenemos que tener Culturalmente O sea Que si me mandan A como se llama A comprar Rortillas Como dije Al principio Ya con eso Yo ya estoy Ya me está Mandando Mi esposa Ya tomó Ya tomó Como se dice Autoridad Sobre mi Ya tomó Yo ya me someto A ella En ese sentido O sea Si mi esposa Me manda a trabajar Me dice Luis Tienes que ir a trabajar Mi esposa Es al contrario Mi esposa Le gusta que me quede En la casa Pero yo tengo Tengo bastante Tiempo acumulado Tanto de enfermedad Como también Tengo como casi Dos meses De vacaciones Que no las tomo Y me dice Quédate ahora No vayas ¿Verdad? Yo no Yo tengo que ir Porque me gustaría Mi trabajo Me gusta que las cosas Estén como a mí Me gustan Bueno En fin Y eso me llama A mí La atención De que Si me quedo Me sujeté A mi esposa ¿Qué pasa? ¿Verdad? Tengo derecho De hacerlo Como también Yo tengo derecho De decirle No, yo no quiero Comprar nada ¿Verdad? Exacto Lo que dice aquí Luis Los Antonio Herrera Para un pater Familia El no dominio De su casa Era una afrenta Exacto Entonces ¿De qué se está hablando? Esa es la cosa ¿De qué se está hablando? ¿De qué culturalmente Se toma en cuenta Si alguien Si la mujer Lo está mandando Uno Uno Y lo otro ¿A dónde está aquí La palabra Eclesia? ¿A dónde está la palabra Aquí congregación? ¿Dónde está la palabra Aquí asamblea? No hay Ninguna palabra Para decir que Este pasaje Está hablando Cerca de Que estamos Nosotros reunidos En una iglesia No dice Así mismo que las mujeres Se vistan con ropa decorosa Con poder y modestia No con peinados tentosos No con oro O perlas O vestidos costosos Sino que Sino con buenas obras Como corresponde a las mujeres Que profesa la piedad Que la mujer aprenda Caidamente Contra la obediencia Yo no permito Yo no permito que la mujer Enseñe Ni que ejerce Autoridad sobre el hombre Sino que permanezca callada Entonces Y ahorita No voy a ir a detalles Pero tenemos Los otros pasajes Donde la mujer Profetiza En 1 Corintios Porque Siempre 1 Corintios Capítulo 14 Versículos 34 436 Donde dice Que la mujer Tiene que estar callada Si pero También dice Que profetiza Bueno Va a profetizar O va a estar callada ¿Cuál de los dos? O que está queriendo decir Pablo Acerca de 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 La palabra en griego O la leín O la leín Como lo quieran decir ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En capítulo 11 Le da a las mujeres Que puedan Profetizar Dentro de la congregación Pero ya en el capítulo 14 34 36 Dice que se callan Bueno ¿Qué clase De De Habladurías Que está queriendo Pablo Corregir Dentro de Corintios Y a mí me llama la atención Que muchos Se Rehusan Aún A pensar Acerca de eso A A razonar A A abrir su mente En el sentido de que Bueno sí Porque están estos pasajes Que parecen que se contradicen No Para ellos no existe Primero de Corintios Primero de Corintios 11 Del 2 al 16 Para ellos no existe Corintios 12 Para ellos no existe Gálatas 3 28 29 Para ellos no existe El primer capítulo El primer Que leí aquí Que fue de Que fue de Efesios 11 Efesios capítulo 5 Versículo 21 No existe Esos pasajes Para ellos Y eso Tiene mucho Que Deja mucho Que desear Deja mucho Que desear En el caso De Estas personas Que se rehúsan A tomar en cuenta Esos versículos Y ahí es donde Podemos ver Que están En sí Trabajando Con un canon Dentro del canon Y una vez más Están trabajando Con un argumento Prefabricado Que no toma en cuenta Los otros pasajes Como también En la Biblia Cuando dice Que las hijas De Felipe Profetizaban Y eran profetizas Ok Bueno Por último Me gustaría Leer este versículo Si a usted Le está gustando Denme un like Por favor Se lo voy a agradecer Mucho Esto es específica Y exclusivamente Para aquí Para Facebook Estoy tratando De enseñarme Cómo usar esto Vamos a ver Si cuando termine De share screen Voy a ver A cámara Aquí está haciendo frío Aquí en Australia Estoy en mi En mi cuarto Dice Capítulo Capítulo 5 Del primer Pedro Del 5 al 4 Podemos leer Del 5 Al Del capítulo 1 Del versículo 1 Hasta 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 el 3 Pero quisiera terminar Al 4 Dice Por tanto A los ancianos Entre vosotros Exhorto Yo anciano Como ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Y también Participante De la gloria Que ha de ser Revelada Pastora el rebaño Que Dios Entre vosotros Pastora el rebaño De Dios Entre vosotros Velando por él No por obligación Sino voluntariamente Como quiere Dios No por avaricia El dinero Sino con sincero deseo Y oiga bien Como Tampoco Como teniendo señorío Sobre los que os Han sido confiados Sino demostrando ser Ejemplo del rebaño Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Recibiréis la corona Inmarcesible De gloria Tampoco Como teniendo señorío A mí me gusta Como dice la Reina Valera Aún me acuerdo Como dice la reina Valera Dice Dice la palabra De que De que Que usaron Ahora No como teniendo Señorío Sobre los que están A vuestro cuidado No teniendo señorío Vamos a ver Lo que dice La nueva versión Internacional Vamos a ver La nueva versión Internacional Dice Que dice acerca De este pasaje No sean tiranos Con los que están A su cuidado No sean tiranos Y la palabra en griego Es Catacu ¿Cómo es? Catacureú Que es Es aurista Participio 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 Que quiere decir Que prácticamente Lo que Lo que está diciendo Es No sean tiranos No tiraneando O no No enseñoreándose Para mí Esa es la mejor versión No enseñoreándose Hay veces Que la Esta Biblia Buena La Biblia Jubileo No enseñoreándose Como dice aquí No como teniendo Señorío Sobre las heredades Del Señor No como teniendo Señorío Y por eso Que me llamó La atención Cuando este Este No sé si Joven O viejo Me dijo Que la mujer No se tiene que Enseñorar Sobre el hombre Y yo le dije Ah sí Y los hombres Esa fue mi respuesta Y los hombres Si se pueden enseñorear No como dictadores Dice aquí Sobre quienes están A cargo de ustedes Sino como un modelo Del rebaño No como dictadores Tiranos Dictadores Enseñorearse Si la mujer No puede tener Autoridad sobre el hombre Pero también El hombre No se puede O aún Estamos hablando De los ancianos No pueden Enseñorearse No pueden ser dictadores No pueden ser tiranos Eso no lo oigo Casi yo En el Como se llama Predicado Yo casi no oigo eso Oigo simplemente Que la mujer No puede hacer esto Que la mujer No puede hacer lo otro Y en realidad Todo eso Cansa Cansa Subtitulado